Estas son algunas de las actividades que están realizando una quincena de mayores de Conil que están participando en el taller de Educación Ambiental y Reciclaje Recapacicla, un curso que ofrece la Junta de Andalucía a los ayuntamientos a través de la Consejería de Medio Ambiente. Desde el Ayuntamiento conileño se han querido acoger a este taller porque se considera necesario el aprendizaje de los mayores sobre el reciclaje. Francisco Guerrero, delegado de Mayores del Ayuntamiento de Conil, asegura que este curso va a enseñar a los vecinos y vecinas más mayores de la localidad a familiarizarse y mejorar sus hábitos de reciclaje. Estamos con un taller que nos ofrece la Junta de Andalucía y al que nos hemos acogido sobre reciclaje. Se llama Recapacicla, un juego de palabras en el que recapacitamos sobre reciclaje y va dirigido a personas mayores, mayores de 60 años. Consiste en dos jornadas, digamos, teórico-práctica y una visita que haremos mañana miércoles al Centro de Recuperación del Medio Marino en Algeciras. Este taller se va a realizar en dos sesiones teórico-prácticas intercaladas con una visita en la que los mayores conocerán el Centro de Gestión del Medio Marino Andaluz que se encuentra en Algeciras, un lugar dedicado a la recuperación y conservación de la biodiversidad en el ámbito marino y costero.